Se me durmió el aroncito. A ver si no despierta porque me quiero bañar. Hoy es lunes. Ya se sabe en mi rutina. Hay que ir por mi mandado. Está fresco. Voy a poner sudadera. Y unos tenis para andar a gusto. Porque quiero hacer muchas cosas. Déjenme baño. Ay, nomás me remojé como pollo. Porque sí despertó. Aquí estoy, mi niño. Aquí estoy. ¿Cuál estoy? Pues sí que estoy contigo, mi niño. No, no está solito. No, no está solito. Nomás despertó a comer. A ver si se vuelve a dormir como que sí quiere. Listo. Le puse mis videos para que me esté escuchando. Bueno, pues vamos a hacer esto lo más rápido posible. Porque no sé cuánto tiempo va a durar dormidito. Y quiero llevármelo dormido a la calle. Porque así como que dura, dura más dormidito. Como que se va paseando. Pero si me lo llevo despierto. Dura mucho llorando. Sí, ya les he platicado eso, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacer esto una arreglación express. Como siempre, tengo planeadas muchas cosas. Pero no se miren. Ahorita saliendo de la escuela, los niños. No sé si voy a tener que llevar otra vez al doctor Alaprín. Porque ayer en la noche me decía que le dolía la garganta. Mi marido dijo que en la noche tenía temperatura. Ahorita que salga de la escuela, depende cómo ande. La voy a llevar o no. Entonces no sé qué voy a hacer primero. Pero necesito estar lista. Pues para lo que sea. Sí va a ser durante todo este mes. Y todo el mes de enero. Que siento, yo siento que enero es todavía más frío. Que diciembre. Porque en enero cae la nieve. Así van a estar de repente que la garganta. De repente que el moco. De repente que la tos. Por el cambio de clima. Y porque pues son niños y no entienden. Alaprín le encanta andar descalza. Ay, que le encanta comer hielo. Y pues andamos así. Ya somos cliente frecuente allá en el doctor. Ay, que por cierto, ni les conté. La última vez que fuimos, no manchen. Una enfermera me conoció. Como que me veía y me decía. Usted es la que hace TikTok. Y yo, ay, sí. Y me dice, sí. Como que yo decía. En algún lado la he visto. Y yo, ay, sí. Dice, ya van tres veces que vienen los últimos días. Y yo, sí. Ya, ya soy aquí. Este, casi, casi. Habitante de la clínica. Y yo, ay, qué vergüenza. Todo el día de repente como que me da chivia. Que me conozcan. El fin de semana, no manchen. Este, fui a casa. Fuimos a visitar a mis suegros. Y al lado, los vecinos tenían fiesta. Pues normal, ¿no? Nosotros llegamos con mis suegris. Estábamos ya platicando y todo. Entonces, mis cuñados salieron a la... Salieron. Y uno de ellos entra. Entonces, pues, todo mundo supusimos. Dije, ah, se le olvidó. Ya saben, de que la cartera, el teléfono o algo. Y entra y me dice, ¿te hablan allá afuera? Y yo, ¿me hablan? ¿Quién? Pues, yo no vivo ahí. Este, no, es que dicen que son tus seguidores. Y yo, no manchen. Y ya salí. Pues, bien emocionada, ¿verdad? Porque yo siento bien bonito. Salí y nos saludábamos. No manchen. La muchacha venía desde Texas, creo que me dijo. Y yo, ah, imagínate. Y yo, ya era de noche. Bueno, estaba oscuro, pero era temprano. Y yo le dije, no, inventes. ¿Cómo me conociste? Si, bueno, yo, pues, estoy bien ciega, ¿verdad? Yo no veo de lejos. Le digo, ¿cómo me conociste? Si está de noche. Y dices que conocí tu carro. Después vi a la print. Después vi a Iker. Y yo dije, obviamente viene ahí. Y yo, ay, gracias. Qué linda. Muchas gracias. Y ya, pues, nos conocimos y todo. Y yo, no manchen. Imagínense como que circunstancias bien, bien random, ¿no? Como las que me he encontrado a personitas en el mall. De que vienen de lejos también. Yo me acuerdo de la primera vez que una persona me conoció por mis videos. Fue en México, en el mercado. Nunca se me va a olvidar. Fuimos a comprar unas tortas para almorzar. Me acuerdo que era bien tempranito. Casi ni siquiera había gente en el mercado. Y una señora se acerca y me dice, oye, tú eres la que haces videos y no sé qué. Yo para ese entonces, no me acuerdo ni qué le respondí. Pero mi marido iba conmigo y mi marido me vio así como de, uy, no manches. Yo sentí mucha pena, pero ya después cuando me preguntaban que si yo era la de los videos, yo por pena les decía que no. Pero ya después como que me daba risa y la misma gente me decía, sí, sí eres, ya conocí tu voz, yo te conozco, yo te he visto. Ya después se me fue quitando la pena y siempre he sentido bonito. Pero al principio me da una vergüenza. Ay, no, que yo no sabía ni dónde meterme. Pero, ay, no, yo siento bien bonito. En el mall les digo que me encontré a una muchacha que venía desde, creo que desde Carolina. Yo no me acuerdo bien de dónde me dijo que venía. Y solamente vino de vacaciones ahora para lo de Thanksgiving. Y yo de que no manches, imagínate como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Como, y también era de México. Yo siempre les pregunto, bueno, casi siempre, ¿de dónde eres? O sea, como para sacar pláticas, ¿sabes? Y creo que también era de México. Y su esposo es cerca de donde yo soy, de México. Otro día justo me pasó lo mismo en Walmart. Me encontré a una, eran unos niños. Los niños me conocieron y ya después le dijeron a su mamá y su mamá vino. Y estuvimos un chorro de rato platicando. Y ya, pues ya cuando, no, de que de dónde eres, no, pues de tal parte. Me dice, yo soy, éramos casi vecinas. De un ranchito vecino de donde, de donde soy yo. Yo de que, imagínense, como que bien pequeñito el mundo. Somos de tan cerquita, nunca nos hemos visto ni conocido allá de donde, pues, de donde somos originarios. Nos venimos a encontrar en otro país. No manchen, bien chistoso. También cuando, cuando yo trabajaba aquí en la casa, tenía una clienta que también es del mismo pueblo. Y no nos conocimos en el pueblo ni nada. Nos vinimos a conocer aquí. Y todavía cuando a veces las dos vamos de vacaciones y así, nos encontramos en el mercado. Y así, pues de que, ay, hola, de que cuándo te vas y todas esas cosas. Luego también me pasa de que yo, yo como que identifico de, ay, casi se me cae mi espejo. Identifico a las personitas de que me conocen porque como que me ven, como que han de decir, sí, eso no es. Porque como que les quiere dar risa y les da como pena acercarse todavía. Y yo como que desde lejos, tú me conoces. Y hay personas a las que sí, sí les da, yo he notado que les da pena acercarse. Pero, pues, una sonrisita no se le niega a nadie. Y hay personas que sí, como que hasta como les da la temblorina como de, no sé, de nervios o de pena por acercarse. O no sé, pero, ay, pero yo siento bien bonito. Ese día que, que, que me vieron allá afuera de la casa de mi suegra. Y Kerr sale y ya cuando me metí me dice, ay, mamá, les hubieras pedido pastel porque les digo que tenían fiesta. Y yo de, no, hijo, ¿cómo crees? Y él así como que, ¿por qué? Tú les hubieras pedido pastel. Yo, no. O luego hay veces que, que me encuentro personitas que son como muy tímidas, como muy serias. Y de repente les quiero sacar plática. Pero así como personitas que son muy tímidas o que son muy penosas. Pues es como que un poquito complicado sacarles plática. Y como que se, de repente hay esos silencios como incómodos, saben, de que no sé qué preguntar. O cómo sacarles la plática. O cómo deshacer el hielo. Y de repente hago cualquier pregunta que a veces digo, ay, ¿por qué pregunté? Así que si un día me las llego a encontrar y empiezo de preguntona y así. No se vayan a ofender, ¿eh? Porque yo nomás es para sacar plática. Como para que no estar así como calladitas y viéndonos. No, no, no. No se vayan a ofender si algún día me las encuentro y les pregunto cosillas de que, no tan íntimas, ¿verdad? Pero sí que de dónde eres y así, ¿dónde vives? Todo eso. Algo normal, me imagino. Oigan, pero yo estoy aquí, voy a entrar en el chisme. Ay, a ver si se me seca el cabello. Déjenme, voy a cambiar porque el aroncito está dormido todavía. Miren, le dejé mis videos prendidos porque cuando escuchan mi voz, el pico que estoy ahí a un lado de él. Déjenme, voy a cambiar y ahorita regreso. Bueno, estamos listos. El ovni del aroncito ni se los enseñé porque ahí lo cambié desde tempranito. Pero trae un mamelujito así rayado. Yo sigo esperando que se me seque el cabello porque no quiero abusar del calor en el cabello. Pero bueno, estamos listos. Así quedó el ovni para el día de hoy. Oigan, ¿saben qué es lo que también quiero comprar o conseguir? Una cangurera negra o de un color que combine con todo. Porque a veces que ando con mi marido en el carro, le digo, ay, párate la tienda. Rapidito me bajo y compro leche o lo que sea. Así como de rapidito. Y me bajo, corre, corre. Y la cartera la traigo en la pañalera. O sea, como la costumbre de traer a la pañalera, siempre cargo todo ahí. Entonces, quiero cargar mejor una cangurera en donde nada más me quepa teléfono, cartera y la cámara. O así. Porque sí necesito de que traerlo siempre. No necesariamente en la pañalera. Porque a veces me bajo a la tienda sin la pañalera. Y ándale que me pasa así que no lo traigo para pagar justo. Hoy edité un blog donde no manchen. Salí y sin cartera. Ay, no. Pero bueno, ya nos vamos a la calle.